Buenas noches, hoy somos un grupo de danza folclórica, estamos recortando fondos, viniendo paletitos porque tenemos un viaje próximo a un festival del Día de los Muertos en Veracruz, México, en Córdoba, en Chile, y Orizaba posiblemente, y estamos recortando fondos para poder presentar el transporte. Nosotros estamos toda esta semana disfrazados, caracterizados con lo que es las cadrinas, y aquí vamos a estar siempre nosotros ahí recortando fondos para el transporte de danza. ¿De qué parte de El Salvador son ustedes? Nosotros ensayamos con la banda municipal de Panchimalco. Panchimalco. Ellos son una banda de paz, donde hay jóvenes también, no solo hay danza, sino que también hay cachimorras, la banda toca... Es un grupo de la alcaldía, entonces, de jóvenes que son... Así es, son los grupos independientes, nada más aliados con ellos. Pero las gestiones, ¿quiénes las hacen para eso de ir ahí a esas ciudades que quieren ir? La banda municipal tiene cuatro años de estar yendo a México. Hoy estoy contactado con el director general de la banda municipal, porque le hicieron la invitación, y no solo es un paseo, pero también representamos a El Salvador, ya que eso era una de las primeras bandas que va a México, a un festival del Día de los Muertos, representando a El Salvador. Pero es representación de El Salvador en calidad de individuo, es decir, no llevan una representación por la vía del gobierno. No, no, es por la invitación a la banda El Salvador. Todos los recursos los recalcan ustedes, el vestuario, el maquillaje... Incluso, los encargados del evento de allá en México, ellos regalan el maquillaje del Día de los Muertos, porque es prácticamente su festividad. Y ya que la banda municipal de Pachimalco es reconocida también por sus fiestas, ustedes saben que Pachimalco es un municipio donde es reconocido por su danza portfórica, por su Día de las Palmas, Día de las Flores, que se celebran en Pachimalco. Y creo que esa es la viciosidad que... ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes allá? Es un desfile del Día de los Muertos. O sea que también van a ir como ahora están vestidos. Sí, posiblemente sí. Nosotros vivíamos como danza portfórica, nosotros ahorita andamos caracterizados solo para poder recaudar fondos, debido a que donde vamos es México y México va a celebrar el Día de los Muertos. ¿Y cuántas personas, además de las dos personas que están ahorita con el vestuario de Catrina, hacen lo mismo? ¿Solo ellos dos? La verdad es que es un grupo de danza portfórica, sí, nos turnamos, hay uno día bien. Ah, ok. Entonces, como también trabajamos, entonces aprovechamos en la noche, tenemos poquito tiempo libre, de caracterizarnos y venir a Recalcampando, ¿verdad? Y creo que la mejor manera es o nos gustan colaborar o tendremos las paletas. Pero también sería bueno que tengan un Facebook para que la gente les diga a dónde pueden llamarlos para que les colaboren. Sí, en TikTok nos pueden ir como danza portfórica. ¿Ah, sí, sin más nombres? Sin más nombres. Estánza portfórica de Panchimalco, no, nada. Estánza portfórica y ahí tenemos los videos que andamos nosotros viviendo en desfiles personales de acá de El Salvador y en eventos y en concursos de bandas también para recaudar fondos. No tienen una cuenta de ahorros, una bitcóin o algo para que la gente que voluntariamente quiera dar dinero para ustedes se los envíe. No, es un poco, eso nos tomó la idea de venir, no habíamos tomado la iniciativa. Hagan esa cuenta, ¿verdad? Porque la gente les va a colaborar, igual que se van la gente para el desfile de las rosas. Hay gente que colabora en YouTube aquí en esta zona. Hay gente que viene y colabora mucho. Sí, pero primero Dios, se logra el objetivo. La verdad creo que El Salvador se caracteriza por eso, por el talento, por la danza. Creen los vínculos. Y primero Dios, a futuro, así como andamos nosotros, anden también demasiados grupos apoyando el talento. Y creo que la gente saldondeña apoya bastante a los jóvenes. Muy bien, excelente.